Los boleristas latinoamericanos están de fiesta este 5 de febrero. Celebran los 100 años del nacimiento de Daniel Santos, el quieto anacobero. Daniel Santos nació en Santurce, Puerto Rico, el 5 de febrero de 1916. Hoy lo recordarán con diferentes actos artísticos en el viejo San Juan, que incluirá un paseo por las calles con músicos entonando sus canciones. Daniel Santos estuvo muy cercano a Venezuela. En la década de los 50 vivió y trabajó en Caracas en un centro nocturno ubicado en La Pastora y solía compartir en un bar llamado El Tíbri. El periodista y profesor universitario Héctor Mujica publicó en 1982 un libro titulado El inquieto anacobero, confesiones de Daniel Santos. En esta amplia entrevista, el cantante y compositor se describe como trashumante, andador, viajero, caminador y noctámbulo. Por esas características lo llamaron inquieto. Y anacobero es una palabra cubana que significa diablillo o travieso. Eso podría explicar sus doce matrimonios. Daniel Santos era un militante independentista y más de una vez se vio en apuros por sus ideas y por su vida disipada. Daniel Santos murió el 27 de noviembre de 1992. Tenía 76 años. Para recordarlo, un grupo de cantantes llegará al cementerio Santa María Magdalena de Pazis, en el viejo San Juan, y sobre su tumba colocarán dos gardellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!